Doctora Magali Alba Niño, trabajadora social, doctora Rocío Flores, es coordinadora, es funcionaria de esta institución que ha proyectado a muchos de estos niños y especialmente los que se van a graduar el día de hoy, doctora Clara Liliana Barra, secretaria general de la Universidad de Pamplona, doctora Cecilia Galvis, socióloga de la Alcaldía de Cúcuta, doctora Olga Belén Castillo de Cuadros, decana de la Universidad de Pamplona, doctor Zahín Cuadros, el rector de la Universidad de Pamplona, doctora Yudi Peñaranda, que viene en representación de nuestro gobernador y es la secretaria especial de fronteras, Marjorie Uribe, nuestra psicóloga del colegio, Nubialeti Rivera, nuestra coordinadora académica, el profesor Ricardo Uribe, coordinador de disciplina del colegio y nuestro presbítero Juan Carlos Mora, a todos los profesores, padres de familia, niños graduándose en el día de hoy y los que vienen a hacer la primera comunión, muy buenas tardes para todos. Hoy es una fiesta que nos permite saber cuál es el futuro y el proyecto de vida que impactamos con todos los que hacemos parte de esta gran empresa que es la Universidad de Pamplona y que en aras de fortalecer el conocimiento y de aportar a esta comunidad, el proyecto Colegio Bicentenario repercute en la vida de los jóvenes de esta comunidad. Quiero felicitar a todos ustedes que durante muchos años hicieron el sacrificio de haber pasado por la primaria, de haber culminado la secundaria en el día de hoy y que de aquí en adelante se enfrentan a un proyecto institucional como es crear en ustedes un proyecto de vida a través de una carrera profesional y que muchos de ustedes se van a proyectar en varias universidades, pero en especial la de nosotros, la Universidad de Pamplona. Ustedes han salido con las bases necesarias para ser profesionales exitosos en los próximos años. Muchos de ustedes fueron formados en valores, en respeto, en tolerancia, capaces de enfrentar cualquier problema que se les presente en el día a día. Ustedes han sido la máxima expresión de sus docentes, de este equipo de trabajo que los acompaña en la tarde de hoy. Muchos de ustedes van a hacer realidad los sueños de sus padres, ellos que han hecho el sacrificio de querer verlos en el día de hoy, sacando adelante uno de los retos que es ser bachiller. Aspiramos que en cinco años ustedes tengan la fortuna de ir renovando la sociedad cucuteña en los diferentes cargos profesionales. Sabemos que sus hijos van a ser médicos, van a ser enfermeras jefes, van a ser ingenieros, van a ser abogados, van a ser arquitectos, van a ser trabajadores sociales o psicólogos. Creemos que este es el gran aporte que la Universidad de Pamplona le hace a la ciudadela Juanacalaya y especialmente a este sector de la Comuna 8. Señores padres de familia, hemos cumplido cabalmente el trabajo de los docentes. Hemos cumplido en la formación de sus hijos y por eso hoy le damos gracias a Dios de celebrar con todos ustedes esta bella ocasión que nos permite en el día de hoy y es entregarles a sus hijos bachilleres en el día de hoy a nombre de nuestro rector, el doctor Elio Serrano, que se ha comprometido con cada uno de ustedes y con sus hijos de darles la mejor educación. Ustedes están en uno de los mejores colegios de la ciudad y aspiramos el siguiente año llegar a un reto muy alto y es constituir a este colegio entre uno de los 100 mejores de Colombia. Para eso el rector se la ha jugado toda con la universidad y en cabeza de nuestra decana de educación, la doctora Olga Belén Castillo de Cuadros, hemos adelantado un proyecto muy importante y es un proyecto que nos va a permitir sacar adelante no solamente a los padres de familia y a los niños sino a la comunidad general. Este trabajo ha sido articulado a través del doctor Zain Cuadros que nos ha permitido en este tiempo trabajar mes a mes para poder entregar una metodología que consolida este colegio, un proyecto modelo a nivel nacional. Quiero felicitar a los niños a ustedes y a los que han hecho la primera comunión y decirles esta es su casa, disfrútense en el día y felicitaciones para todos. Muchas gracias.